Estamos en el 2012, cuando el gerente de turno pasa y me dice, yo estaba en ese momento trabajando, me dice que voy para Irlanda y que voy solo, entonces yo le dije, ah, bueno, todo bien. Bueno, el gerente estaba con la comunicadora y la comunicadora me dice como, ay, no, pues vos viajas todos los días a Irlanda, mira, pues no te dio nada. Y yo, no, pues tengo que esperar hasta que esté montado en el avión. Bueno, finalmente se dio el viaje, nos fue muy bien y un día estábamos grabando uno de los partidos. A Irlanda viajé a cubrir el Mundial Junior de Ultimate y quería contarles puntualmente algo y es que un día estábamos grabando y empezó a llover. Estaba jugando Colombia contra Canadá y, bueno, empezó a llover y empezó a llover muy duro y era un sitio muy abierto. Era como una sabana, pues, una cosa muy, muy abierta y la lluvia estaba demasiado fuerte. Bueno, finalmente Colombia ganó, ya nos fuimos, nos cambiamos, estuvimos relajados y al otro día, en el informe que sacaban diariamente como del torneo, nos dijeron que habíamos pasado por una amenaza de huracán y nosotros estábamos ahí muy tranquilos y jugando y yo grabando en una amenaza de huracán. Entonces, esa fue una muy buena experiencia. Tanto el viaje como el haber acompañado a la selección Colombia de Ultimate, como haber estado en un intento de huracán, esa es mi historia. ¡Gracias!